Inicia la tercera fase del pago del bono de protección familiar. Recuerda que puedes cobrar tu bono de acuerdo al último dígito de tu cédula. Por ejemplo, si termina en uno, puedes hacerlo el día 1, 11 o 21. Hemos habilitado alrededor de 10 mil puntos de pago y corresponsales no bancarios a nivel nacional. Consulte el más cercano a tu vivienda en www.inclusión.gov.es Sembramos futuro.